¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio Unidos por Lautaro, con toda la información relevante, por supuesto, desde la Ilustre Municipalidad de Lautaro. Estamos junto a su alcalde, don Raúl Chíferli Díaz, para conversar acerca de toda la contingencia, principalmente de esta pandemia, de este coronavirus, que está afectando día tras día, no tan solo a nuestra comuna, a la región, el país y el mundo. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos con este informe diario que vamos a tener de aquí en adelante. Y bienvenido, pues, nuevamente a su casa, a su oficina, después que estuvo bastante mes ahí complicado de su rodilla. ¿Cómo está? Bastante mejor. Bueno, saludar con mucho afecto y cariño a las personas que me escuchan hoy día, tanto de la ciudad de Lautaro, de distintos sectores, sectores de Santa Ana, sectores de Huacol, Dorte Cantín, Santa Aguadalupe, Villa Ucania, Villa Alegre. Por nombrar algunos sectores, también el sector Regidor, la Aucaria, la ciudad de Lautaro, también el Piñalmún, el sector de Castaño, San Miguel. O sea, muchas, muchas, muchas villas, muchas poblaciones saludar con mucho afecto. También la gente del campo, la gente lo escucha a través de esta importante red de Facebook Live que tiene el municipio. Muy contento de estar de vuelta en el municipio. Así se ve, ¿eh? Estoy con toda la energía, con todas las pilas puestas. Regresé el lunes, después estar más de 100 días con licencia. Por mi fractura que tuve en mi rodilla, pero ya estoy caminando, ya que tengo afectado el ligamento. Pero estamos muy contentos de estar acá, estamos con la mascarilla, ya que estamos a un medio y medio distante. Hay que mantener la distancia. Sí. Pero no sé si se escucha bien ahí, pero es importante que la gente sepa. Yo creo que me dice que sí. A toda la exposición de... Sí, alcalde, qué bueno, qué bueno que ya esté de vuelta. Así la gente, por supuesto, ya comienza a escribir, ¿cierto? Pueden enviar las consultas también a través de nuestro Facebook Live que estamos saliendo. Como les decía nuestra primera autoridad, el alcalde, saludando a toda la gente, por supuesto, acá de su comuna de Lautaro. Bueno, alcalde, nos contaron que durante el día de ayer y durante esta mañana estuvo recorriendo el CEFAN, el SECOF, viendo en terreno cómo está funcionando, cómo ha ido funcionando todo el personal de salud. Que la verdad es que hay que sacarse el sombrero por los colegas funcionarios de salud. Sí, efectivamente. Bueno, yo llegué el lunes, volví a trabajar muy temprano en la mañana, tuve una reunión con todos los jefes de departamento, donde estuvimos haciendo un análisis de avance, cómo ha ido combatiendo esta pandemia que hoy día afecta nuestra comuna, y la presión y el mundo entero. Y conversamos varios temas, entonces también de proyectos, para originar mano de obra, también para saludar a Lautaro, cómo enfrentamos también esta pandemia. Y bueno, se la hemos enfrentado bastante importante, pero sí también que estamos preocupados por lo que está basando en nuestra comuna, por la cantidad de personas contagiadas. Y yo no podía dejar tampoco de no agradecer todo el trabajo que ha hecho inmenso, la municipalidad de Lautaro, tanto la profesional de educación, especialmente también la gente de salud, desde su auxiliar, de su paramédico, de su test, de su enfermera, de un profesionista, el kinesiólogo, el doctor, o sea, todos los profesionales que trabajan en salud, por el trabajo tan maravilloso que han hecho durante todo este tiempo, de cuando partió esta pandemia. Y efectivamente fui a la oficina canal rural, de la oficina rural que está ahí en Rorique, frente del DAN de educación de la ciudad de Lautaro, y también fui al CEFAN de Lautaro, estuve también en el SECOP del barrio norte, de Maximilio del Chan, estuve también en el SECOP de Huacolda, de Carlos Espinoza, y también en el SECOP de Piñalbún, con los funcionarios, algunos habían salido terrenos, pero la mayor cantidad de gente también estaban ahí en algunos terrenos. A darles las gracias por todo el trabajo que han hecho inmenso durante todo este tiempo, trabajando codo a codo con sus colegas en el terreno mismo, combatiendo, digamos, esta pandemia, y también ayudando a las personas, entregándoles medicamentos, entregándoles remedios en sus casas, atendiéndoles en sus casas, vacunándoles en sus casas, también no olvidarse también que hacen videoconferencias, y también por teléfono atienden pacientes, y están constantemente ellos ahí en el terreno, y también atendiendo en el SECOP, en los SECOP, en Piñalbún, también en el CEFAN, o sea, no han dejado de atender, siempre están preocupados en la atención de ellos. Entonces fui personalmente a darles las gracias a cada uno de ellos, y espero mañana hacer también el recorrido por el sector rural, porque creo que es importante, y después también lo haré en la oficina de IDECO, con los funcionarios que están trabajando ahí, con la UDEL también, pero aquí estamos preocupados con lo que está pasando, pero estoy muy contento del trabajo que está haciendo la municipalidad, con sus funcionarios, con los jefes del departamento, también agradecer también a Marcelo, el trabajo que hizo intensamente durante estos meses, como alcalde subregante, y a los subdirectores, así que estamos a tu orden, Patricio, para que tuve que pueda preguntar, yo no puedo explicarlo, porque aquí tenemos una cantidad importante de adultos mayores, de pacientes crónicos. Alcalde, ya que estás hablando de adultos mayores, ¿cuál es el número de adultos mayores acá en la comuna? Acá tenemos más de 5.000 adultos mayores, tenemos 5.000, digamos, en Pablonado, bajo el lebrero del municipio, del jefán, y también del departamento, de la unidad de adultos mayores, de la comuna de Autaro, son 5.037 personas de adultos mayores, ese es el número de adultos mayores, que hay en Piñalmul, la Autaro y el campo. Ya, eso, que quede bien claro, porque aquí también estamos contando los adultos mayores del sector rural, del CAF, todos, todos son más de 5.000, que están, digamos, enrolados en el municipio, que tienen, digamos, la edad, y están también preocupados, y que siempre hacemos actividades con ellos, estamos preocupados en llegar también las ayudas necesarias, en este caso, el año pasado, enchecamos alrededor de más o menos de 47, 60 casos clínicos, estamos enchecando constantemente pañales, ayudas, enchufas, leche, estamos con sus medicamentos, en actividades, también como si fuera los cumpleaños, siempre estamos preocupados los adultos mayores, yo esforcé y creé también la unidad de postrados de la Autaro, donde hay muchos adultos mayores que están postrados, y por lo tanto, estamos preocupados en mejorar la calidad de vida también de los habitantes de los adultos mayores. Sabemos que los recursos son insuficientes, no son muchos los que llegan, pero siempre los que llegan los tratamos de distribuir para que esos recursos lleguen también directamente a las personas. Ah, qué bueno. Bueno, alcalde, cambiamos completamente de tema porque durante la semana el gobierno, a nivel central, dio a conocer una cantidad, dos millones quinientos de cajas de mercadería, las cuales un millón de cajas de mercadería se iría distribuida en diferentes regiones de nuestro país. Cuéntenos un poco, porque a través de las redes sociales, muchas personas incluso también han llegado acá al municipio y preguntan y quieren saber cuándo llegan las cajas, dónde serán repartidas, incluso un día de estos estuvimos en un contacto telefónico con el propio intendente, dando a conocer de las cajas que llegarían a nuestra comuna. La verdad es que estoy bastante preocupado por la cantidad de cajas que llegan a Lautaro, porque nosotros tenemos una población de casi 39.800 personas que viven en Lautaro. ¿Usted tiene que hablar de esa importancia? Sí, en Lautaro viven más, un informe, casi 40.000 personas, 39.000 personas en la ciudad de Lautaro, que abarcan toda esa zona, digamos, de Peñalbún, Sostro Rural y también la ciudad. Hay gente que vive en Lautaro, que tienen su encuesta en Lautaro, que viven en la ciudad de Lautaro, pero el 40% de vulnerabilidad que está entregando cajas de alimentos el gobierno, nosotros tenemos más de 8.687 personas, 6.000, o sea, perdón, 8.687 personas. ¿8.000? 8.687 personas que tenemos nosotros. Al 40%, ya, al 40%, al 50%, ya tenemos 1.126, al 60%, 958 y al 70%, 815. Pero el gobierno dijo que identificar cajas de alimentos al 40% más vulnerables del país. Por lo tanto, nosotros tenemos una cantidad de 8.687 personas más vulnerables en la comuna de Lautaro, que le corresponderían a la caja de alimentos. Pero hoy día el gobierno me está entregando cajas de alimentos que los van a entregar solamente un par de días más alrededor de, o sea, incluso lo dijo el intendente también, y llegó el comunicado que son 1.625 cajas de alimentos para Lautaro. Y es mucha la diferencia. Entonces, es mucha diferencia. Yo, la verdad, no quiero hacerme responsable en el sentido que es el gobierno que entrega las cajas de alimentos y creo que son insuficientes ni siquiera el 30% de las cajas de alimentos que debemos entregar. Entonces, espero que el gobierno pueda recapacitar y entregue más cajas de alimentos en todas las comunas. No solamente mi comuna, en el mismo alcalde de Tomuco son 40.000 cajas que necesita y están entregando 4.000. En Pelquenco han llegado en Chacienta y ahí necesita mucho más. En Puegautí, en Melipeuco, en todas las comunas, en Galmarino, en todas las comunas se están entregando menos cajas de alimentos que corresponde. Entonces, hoy día el gobierno regional ha hecho llegar algunos recursos a la comuna de Lautaro, a todas las comunas de la región de Lautanía, pero no son tantos recursos tampoco que el gobierno regional en el sentido que nosotros mismos tuvimos que encontrar alrededor de 40 personas 40 personas para poder combatir esta pandemia más enfermeras, más doctores, más quinesiólogos, más TEN, más comprar implementación, comprar implementación como mascarilla, TEN para el examen rápido, también asunto de toma para el TEN rápido, comprar toda la implementación, comprar más insumos, más medicamentos, pañales, o sea, las platas que han llegado son insuficientes. yo solo acabamos de aprobar el Consejo Municipal, 55 mil pesos más este martes, para poder comprar insumos, porque tengo que también asegurar más de 380, 390 personas que trabajan en el Departamento de Salud en las postas, en la Estación Médico Rural, en los SECOP, en el CEFAN, y también ellos son los que están en primera línea atendiendo a los pacientes, en este caso a los adultos mayores, están atendiendo a los pacientes, a los niños cuando van a vacunarlos, a los enfermos, digamos, a los pacientes crónicos, el adulto que son más de 4200 personas crónicas, donde están los personas con diabetes, cuando tienen alguna enfermedad, la enfermera, digamos, los TENS, van a verlo en su casa y tenemos que comprarle mascarilla, tenemos que comprar la implementación completa, entonces, entonces, todo ese costo va a ir en su costo, entonces, aquí no ha llegado costo para pagar la luz, no ha llegado plata para pagar la luz, porque el Estado no manda para pagar la luz, no manda plata tampoco para comprar, en este caso, va a pagar el agua, va a pagar el agua tampoco, entonces, incluso el gobierno ha dicho que está dando facilidades para que la gente no les van a cortar la luz, que la pueden postergar 4, 5, 6 meses y con la misma frontera con la GSS para que paguen después, pero tampoco es un asunto, un alivio que la gente después al final tiene que pagar igual, pero en el municipio no es así, el Estado entrega un subsidio que la gente postula, como todos los años, al tema de la luz y al tema del agua, pero eso tiene que haber una cantidad de vulnerabilidad y de cantidad de familias que tienen en su casa y eso se postula, pero que hayan llegado plata para comprar, eso no es así, entonces, para pagar la luz es pagar el agua, ¿me entiendes? en la municipalidad a veces lo hacemos, nosotros lo hacemos todos los años, pero con recursos que recibimos del Fondo Común de Santiago de todo el país que llegan a tantos municipios, nosotros dejamos una cantidad para comprar caja de alimentos, para pagar la luz, para comprar plancha de zinc, para comprar madera para hacer exámenes, eso siempre se ha dejado y cuando yo sumí como alcalde aumente la cantidad de recursos para poder ayudar a la gente porque aquí hay muchas necesidades, por lo tanto tengo que ayudar, pero directamente que ha bajado recursos diciendo aquí viene 100 millones de pesos para comprar caja de mercadería o para comprar este asunto no hace así, no ha llegado y los municipalidades, todos los municipios estamos preocupados que ojalá nos lleguen para... nosotros este año Patricio, los amigos del Autaro, tanto el campo y Villalún, vamos a dejar de percibir más o menos como 800 y mil millones de pesos en menos de año y tú me preguntarás por qué, le voy a preguntar, a ver, licencia a conducir el gobierno la postergó la renovación para el próximo año, los permisos de circulación que eran todos había que pagar en una fecha determinada, se aplazó la fecha, la gente no sacó, algunos sacaron por internet y los otros la sacaron en otra parte, en otra comuna, por lo tanto los recursos son menos, el tema del pago de basura también se postergó, el tema de las patentes lo mismo, el tema del barrio de calle, el tema de la valúa de las casas también se ha postergado, entonces, son menos recursos que va hoy día la gente, ¿cuánto dinero aproximadamente se dejó de percibir alcalde? Sacábamos la cuenta con el todo de finanzas que son alrededor de 800 y fracción millones de pesos que este año la municipalidad va a dejar de recibir y eso afecta a las actas municipales, nosotros tenemos un fondo común de alrededor de 5.500 millones de pesos, ahora tenemos que pagar el barrio de calle, tenemos que pagar todo el alumbrado público en la ciudad, todo, tanto el Pinerbund, el asustador de rural, el alumbrado público de este edificio, de los edificios, tenemos que pagar sueldo, hacer proyectos, pagar el tema del agua potable que llevamos al campo, lo tenemos que pagar nosotros, las subvenciones que entregamos a bomberos también alrededor de 25.000 de pesos, o sea, siempre estamos entregando y ayudando también a la institución, entonces, no alcanzan suficientes los recursos para poder ayudar, entonces, malmente una persona puede hablar en la radio o en las redes sociales cuando no está bien informada, mi teléfono funciona siempre, las redes sociales también, pero hay que hacerlo con buena intención, entonces, yo trabajo con mi comuna, por eso decidí volver, incluso yo levanté mi licencia, Patricio, yo firmé mi licencia porque me habían dado tres semanas más con licencia y siguen, yo tenía fácilmente para tres meses más, pero yo firmé mi renuncia para poder volver y hoy día hizo todo el ligamento cruzado porque tengo dañado, yo me fracturé seis centímetros mi rodilla, seis o siete centímetros fueron mi rodilla, seis centímetros que fueron fracturados en dos partes, por lo tanto, eso es largo el proceso, que, futuramente, mi diocito me ha ayudado en cicatrizar bastante bien, pero el ligamento cruzado lo tengo bastante dañado y eso me cuesta dolar la rodilla y caminar mucho, pero eso, yo quise renunciar para estar al frente acá y poder ayudar desde acá del municipio y no desde mi casa, que no es lo mismo estar en la casa llamando por teléfono a los ministros, a los secretarios o también a los gobiernos regional para poder conseguir algunos recursos, por eso mismo, hoy día estoy acá, pero estoy muy contento porque me he encontrado con un municipio que ha hecho bien las cosas y la gente también está empoderada de lo que está pasando y no estamos mintiendo, estamos trabajando con la verdad y la gente se medició con el 74% de los votos porque tengo que trabajar al lado de ellos. Y cuando no hay ingresos principalmente ahora para combatir esta pandemia como alcalde, como Raúl Chasley Díaz, como jefe comunal, yo sé que usted tiene muy buenos contactos también porque también aquí muchas veces yo sé que usted lo ha hecho o lo llama del mundo privado. Sí, efectivamente. Contémosle un poco también a la gente. Efectivamente, el lunes voy a empezar a llamar el otro día, llamé un día, dos días y muchos empresarios de Lautaro, en este caso agricultores, hicieron una donación importante y eso ingresa al municipio y, por ejemplo, le voy a nombrar Marco Antonio Fernández, un agricultor de aquí de Lautaro que tiene campo en el sector del Camino Perugautín, él vive en Temuco. Marco Antonio Fernández, un destacado deportista, hicimos videoconferencia, hablamos por teléfono, el día de ayer, en la mañana, hablamos de la conferencia y me dijo, Raúl, te quiero aportar 30.000 kilos de harina, te lo voy a hacer llegar, pero son para las doñas de casa, para la mujer, doña de casa, lo son. Y vamos a preparar 3.000 bolsas de 10 kilos y se las vamos a llegar a la gente más vulnerable de la ciudad, tanto en Piñalbú, acá, la vamos a llegar también en el campo, la gente más vulnerable. Y otro agricultor me regaló 10.000 kilos de rigo que ya están en las arcas del molino para que sea el molío. Esa es la familia de Gastón Fernández, que también me regaló 200 bolsas de cuáquer y 200 mallas de papa. Y también me pasaron el chastón para poder fumigar también en la noche cuando andan fumigando también las calles y las veredas. Otro agricultor también me regaló también, don Pablo Hérdenes, don Luis Hérdenes, me regaló también 200 bolsas de 10 kilos de harina y más 200 bolsas también de cuáquer. Eso se va a empezar, todo eso se va a empezar en ciertos días para poder hacer un asunto y poder empezar a hacer la gente en chica. Otro agricultor, don Ramón Gutiérrez, nos regaló 3.000 kilos de trigo que también se va a morir. Y así ha estado haciendo ingresos de recursos al municipio. Yo el lunes voy a hacer la llamada a todas las empresas de mi oficina para poder llamar también y poder ayudar para conseguir mucho más recursos en el sentido para poder ayudar a la gente que amanece. Esto es complicado. Alcalde, pero aprovechó también las pantallas del Facebook Live para aquellos empresarios de acá de la Ocaro. Nosotros, para elicio, mira, aporten. Sí, para elicio, lo que quiero decir también que es importante decir que nosotros estamos entregando unos recursos, o sea, un probante firmado con timbre municipal cuando se recibe y cuando se van a morir a las cosas. Ah, perfecto. Y la persona regala, por ejemplo, 2.000 kilos, digamos, de trigo o regala 10.000 kilos de trigo o regala 10 bolsas de papa, por ejemplo, se le hace un documento con el nombre de la persona, con el número de RU, todo tan exigente, se firma y se la entrega. La persona no puede tirar a gasto para que no, eso, sea un comprobante de parte de ellos. Así que estamos haciendo recibo constantemente de donaciones y lo estamos haciendo. Ahora mismo, nosotros, la municipalidad alteró, hicimos, se hizo un asunto voluntario, voluntario, ¿ah? Entre el personal de la municipalidad se transmitió también a salud y también a educación. Voluntario, lo que quería cooperar no es una obligación, ¿ah? En forma voluntaria un aporte de lo que quisieran dar, puede ser 5, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000, 2.000 pesos, porque la función, por lo menos, salud, de la municipalidad, tenemos, y la municipalidad, y la salud, y la educación, y la municipalidad, tenemos un sueldo perfectamente hoy día, mucha gente no tiene y esto es para la gente de horario, para la gente de contrata y de planta, es voluntario y lo conversaba ayer y eso se descuenta por panilla, eso se va a hacer por un par de meses hasta septiembre, ¿ah? pero no es obligatorio, es voluntario, porque un señor subió a las redes sociales que yo había obligado, esto es una idea de los mismos funcionarios, de los mismos directores, funcionarios, que quisieron crear esta donación en forma voluntaria. A todos, a todos nos llegó al alcalde un correo y de que en forma voluntaria para que sea descontado de las planillas de nuestros sueldos, y tal vez usted lo hizo y lo podemos corroborar con la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde a través del Facebook Live de la municipalidad. Pero mira, en la Comuna están haciendo campaña en los gimnasios, calmarinos hicieron una campaña pidiendo alimentos, si esto todo, si haciendo las cosas con transparentes y en forma voluntaria a nadie te puede obligar, pero más de allí es cuando las redes sociales publican algo que no es verdad. Aquí hay un teléfono municipal, hay un celular del alcalde, o qué entrevista, la radio, siempre lo estamos diciendo. Nunca vamos a esconder nada porque aquí yo nací en Lautaro, nací aquí a 7 kilómetros por calle de Brasil, en rolería. Soy una persona del campo donde nací, una partera. Yo nací en el hospital y en una clínica, nací en el campo. Mi madre me tuvo en el campo. La mamá de Miguel Linco, la señora Panchita, ella me tuvo en el campo. Entonces, yo, y teníamos un baño para las mujeres, para los hombres, a donde iban los empleados, mis papás, yo, mi mamá, al baño, a donde teníamos que levantar en la noche, ir al baño. No teníamos un baño dentro de la casa, no teníamos agua, no teníamos luz. Entonces, yo sé que la vida del campesino es sacrificada, la gente más necesita, la gente pobre, la gente que más hay que ayudar. la persona que tiene más puede subsistir, también se puede ayudar también, pero también hay que tener un sentido también de generalidad, de humano, de poder ayudar a la gente que más necesita. Yo jamás voy a hacer algo que le quiera causar daño a la persona, todo lo contrario. También me estoy poniendo, estoy ayudando también para poder colaborar. Aquí lo sumamos todo. Lautaro, ayuda a Lautaro. Alcalde, ya que usted está diciendo que todo el mundo, ¿cierto?, que hay personas que tengan más ingresos económicos, obviamente, en este tiempo de pandemia donde hay muchas personas, muchas familias que están quedando sin empleo, ¿ya está trabajando el municipio en hacer algún tipo de campaña para ir a la ayuda de estas personas? La verdad que no hemos pensado, lo hicimos ayer, pero estamos dando una vuelta porque prefiero llamar a las mismas empresas, a los mismos agricultores, de comerciantes y eso yo después cuando llegue al dictado y si me aportan yo lo voy a hacer público y lo estamos haciendo públicos las personas que aportan. Le estamos checando un comprobante, incluso gente de Santiago que son de Lautaro, me han llamado para poder ayudar todo su asunto aquí, lo sumamos todos. Pero cuando llegue el momento les vamos a avisar y lo vamos a hacer públicamente por las redes, por el Facebook municipal o por el programa Más Acerca a la Gente o por la radio que siempre tengo un convenio con la radio Mirador y también con la radio Lautarísima o el canal de Soscandia. Esos son los medios que vamos a hacer, vamos a hacer, digamos, confiables y nosotros vamos a transmitir. Si alguien escribe por las redes sociales y si no es funcionario municipal tiene que ser un funcionario municipal o en este caso el alcalde que difunda o la ministra municipal le dé claridad y también te dé firmeza que lo que estamos haciendo es verídico y real. Perfecto. Bien, alcalde, ya estamos finalizando entonces este espacio. Un llamado a la gente que está en sus hogares a seguir conservando la distancia, a usar la mascarilla y a cuidarse en este tiempo de pandemia. Sí, bueno, antes de pedirme quiero decirle, amigo, que yo sé que mucha gente está preocupada por el tema trabajo. Estoy apurando el proyecto de la mañana muy temprano. Me puse en contacto con la directora nacional de obras públicas de Santiago para que me pueda enviar lo más pronto el convenio del liceo Jorge Tellez de Lautaro para poder empezar a construir el nuevo liceo de Jorge Tellez para Lautaro. Y ya está listo el terreno, está construida la empresa y esperamos que me llegue el comodero que toma razón dentro de estos días y cuando llegue yo lo voy a hacer público también por este medio o por la radio porque la empresa va a necesitar mucha mano de obra una construcción que son alrededor de más de 15.000 millones de pesos y una construcción que va a durar más de dos años. También muy pronto empieza la segunda etapa de la biblioteca también que esperamos a fin de junio que también va a empezar la remodelación también en el mes de agosto de todo Cayo Higgen o sea va a ir puente de trabajo para Lautaro que yo les voy a estar informando y así que no vengan al municipio porque en este momento no tenemos nada pero muy pronto vamos a tener mano de obra para que ustedes puedan trabajar y los otros no vengan al municipio porque las cajas de alimentos no han llegado no han llegado de parte del Estado van a llegar solamente de aquí a 10 días más una semana y cuando llegue nosotros les vamos a avisar y a quienes son el Estado no lo hago yo lo hace el Estado entonces si no llegan más cajas no me hagan responsable a mí le están llegando 1.625 cajas y eso es el Estado a qué personas les van a llegar si hay gente que nos va a tocar cajas no va a ser culpa mía entonces pero tenemos que algunos necesitarán más otros necesitarán menos pero eso es la gente que está sin trabajo que hay adultos mayores eso es lo que más necesitan y Dios los bendiga que se cuiden harto que nos protejan pero conservemos la distancia y seamos unidos y seamos solidarios en esta vía y Dios los bendiga lo estamos viendo seguramente vamos a estar constantemente todos los días informando lo que estamos haciendo en esta comuna muchas gracias alcalde y a ustedes también gracias en sus hogares y nos estamos despidiendo ya y muy atentos a nuestras redes sociales como también a nuestra página web que es munilautaro.cl nuestro fanpage munilautaro como también nuestra nueva aplicación app la cual la pueden descargar cierto muy fácil es gratis con toda la información tanto del área de salud educación y por supuesto de nuestra municipalidad mañana atentos a las redes sociales mira me gustaría a lo mejor Jota o Patricio que le pudieran explicar cómo se puede meter a la página para poder buscar un departamento tanto para ejemplo ayuda social para temas caminos para temas asuntos ingresa a la página explíquete un momento como envío yo me he hecho el teléfono hago todo el proceso vamos a invitar a Joaquín Joaquín Iturra acompáñame mira con el saludo a Joaquín Iturra colega también acá del área de comunicaciones Joaquín nos puedes explicar cómo poder bajar la aplicación hay dos formas Patricio como estás alcalde Patricio buenas tardes a toda la gente que está en el Facebook Live ahí escuchándonos en estos momentos hay dos formas para poder acceder a las distintas solicitudes que tenga la ciudadanía de Lautaro del campo de Piedel Bum de acá mismo de la ciudad y es muy sencillo uno va a la página web que es www.munilautaro.cl y en esa al momento de ingresar uno a la página web déjenme yo ya la tengo aquí la tengo te hacen la aplicación pero para ir a ingresar a la Munilautaro uno ingresa a la municipalidad y ahí dice ahí accede aquí a formulario de atención online si ustedes lo ven ahí apenas uno ingresa a la página web aparece ahí accede aquí a formulario de atención online este formulario ha sido muy útil porque la gente entra y pincha ¿cierto? y pone el requerimiento que está buscando por ejemplo alguien puede llamar y decir necesito una ayuda social pone aquí su nombre su root su correo y eso se y uno lo deriva Dideco y lo deriva Dideco y le llega directo Dideco Dideco lo contacta acá nosotros tenemos el número por ejemplo de el total del mes de abril cuando recién partió esto fueron 194 personas las que accedieron vía web a esta solicitud de formulario todos los departamentos todos los departamentos por ejemplo en salud llegaron nueve solicitudes en abril a Dideco llegaron 118 solicitudes a tránsito 26 solicitudes a renta y patente 27 solicitudes a medio ambiente 4 a operaciones 4 a la dirección de educación 1 a finanzas 2 administración 2 y a la dirección de obras municipales también llegó una solicitud entonces si ustedes se dan cuenta es muy fácil usted pone www.munilautaro.cl y ingresa rápidamente le aparece en la pantalla ingrese aquí al formulario de atención usted pincha ese formulario y da su requerimiento que está ahí pum lo pincha y le ingresa rápidamente al formulario usted rellena las casillas que están ahí que es el nombre va a tener un correo y a quien le quiere dirigir acá abajo dice sección o departamento usted la pincha y vea cuál puede ser administración cementerio centro cultural departamento adquisiciones y todo eso usted mismo lo pone ahí en nuestra aplicación es fácil usted se va a los distintos motores de descarga que tienen ustedes que puede ser en apple store o google play a los que tienen celular y manejan el tema de las aplicaciones van a apple store o a google play y ponen munilautaro y les va a aparecer nuestra aplicación municipal que el alcalde pidió que le hicieran justamente para ir mantener a la gente más informada con buena información información real y aparte como estamos con el covid-19 y con esta pandemia el poder que la gente tenga acceso de alguna u otra manera a información ya distintos trámites y también está dispuesto ahí el formulario usted ingresa a ese formulario y dice cuál es la necesidad que tiene y acá en el municipio rápidamente la van a atender eso es independiente que usted pueda llamar por teléfono entonces el municipio hoy día para que la gente no tenga que salir de su casa tiene disposición de un formulario tanto en la web como en su aplicación municipal para que usted haga el requerimiento ahí se contactan con usted y le van a llevar la ayuda entonces es súper fácil y usted como ven funciona porque acá tenemos la estadística y ahora estamos sacándola de este mes que triplica esta porque la gente ha ido entendiendo que es más fácil hacer la vía web que venir hasta el municipio porque las puertas del municipio hoy día no están abiertas a la atención del público no porque no haya nadie trabajando al contrario están todos trabajando justamente en la solicitud que llegan vía web tenemos un número de cuántas personas ya han bajado la aplicación municipal si la aplicación municipal hasta el perdón la municipalidad está atendiendo incluso la gente viene a sacar licencia conducida hace su trámite viene también a hacer temas de ayudas sociales o sea la municipalidad atiende sobre todo cuando el equipo te manda el formulario le dicen a tal hora a tal día venga usted y usted viene acá y le hacen pasar de a uno le toman todas las precauciones que se necesitan por el tema del COVID y usted ingresa hace su trámite y después sale tiene otra salida disponible en la municipalidad para que no se cruce con las que vienen ingresando ¿cuántas bajamos en la aplicación? la aplicación hoy día van más de 3.000 personas que han bajado nuestra aplicación que es un número bastante importante porque eso también habla un poco de cómo también la ciudadanía o en general el mundo la tecnología hoy día ha sido una amiga ha sido una aliada en esto de la pandemia porque todos sabemos que con nuestros familiares más cercanos con muchos que nos vemos hace más de tres meses nos comunicamos vía web por lo tanto la aplicación ha ayudado mucho algo muy interesante y que ahí le podemos hacer un guiño a nuestros niños que para los que es muy importante nuestro estudiante es que la aplicación hoy día tiene arriba usted va al canal de TV y se conecta con el canal que liberó el estado que es el canal educativo donde hay programación educativa durante todo el día y entonces sus hijos como son buenos por jugar en el celular no solo pueden jugar hoy día sino que también pueden entretenerse viendo el canal que está disponible ahí con transmisión las 24 horas con solo programación educativa entonces eso lo que les puedo contar respecto a eso y yo creo que lo más importante alcalde como usted nos ha dicho es que la gente se quede en casa que cuidemos a nuestros abuelos que cuidemos a nuestros hijos que cuidemos a nuestros padres y que nos cuidemos nosotros mismos que es lo más importante mira, lo voy a desafiar el día me gusta la desafiación vamos a trabajar todos los días mientras Dios me dé salud y pueda realizarme todos los días vamos a salir a través del Facebook vamos a trabajar media hora todos los días de las 12 a 12 y media o de 11 y media a 12 ¿les parece bien? con informativo con informativo de 11 y media a 12 todos los días 11 y media vamos a estar conectados todos los días 12 y media a 12 ¿ya? así que los puede ver a través del Facebook los puede hacer consulta ¿sí? ningún problema nos mandan consulta a través del Facebook municipal yo les puedo responder aquí mismo todo lo contrario orgulloso de poder responderles todos los días vamos a estar de 11 y media a 12 conversando y dando la información y leyendo las preguntas de la gente y leyendo las preguntas de la gente ¿ya? porque ¿ya? alcalde aquí está el canal ojalá cuando las personas te pregunten con nombre por favor apellido y algún teléfono y RUB para poder identificar lo que es la persona si yo necesito alguna información o si hay algo para yo hacer los trámites para poder ayudarla ¿les parece bien? sí súper bien aquí está el canal que les quería mostrar súper fácil buena calidad en HD de Duca Chile en HD y los niños se pueden entretener gracias a nuestra aplicación que nuestro alcalde nos ayudó con recursos para poder realizarla y ahí está toda la información también es importante destacar que más adelante otro día vamos a informarle a los pequeños agricultores y todos ellos que tenemos buenas noticias para ellos donde los vamos a poder ayudar a vender sus productos y todo ese tipo de cosas mira lo que yo quiero que todos los días voy a estar voy a tratar de estar todos los días pero voy a tratar de hacer el esfuerzo para estar que los hay muchos de la pena que todos los días voy a estar con alguien de acá ya sea algún enfermero el doctor alguien de salud alguien de educación algún jefe de departamento para ir informándole las cosas el tema de vivienda el tema de el tema de ayudas sociales el tema digamos de caminos o sea todo eso lo vamos a estar todos los días con alguna persona una o dos personas conversando un tema para que la gente se vaya informando todos los días así como el programa que se hace en radio nosotros lo hacemos a través de televisión a las once y media todos los días vamos a estar acá en vivo transmitiendo a las once y media de la mañana con otro informativo por supuesto de la ilustre municipalidad de la autora que tengan una linda tarde chau chau gracias Gracias.